El periodista José Antonio Fernández, conductor titular del noticiario nocturno de Televisa Guadalajara, perdió la vida a los 62 años tras una larga lucha contra el cáncer. Aristóteles Sandoval, funcionarios públicos y periodistas lamentaron el deceso y dieron las condolencias a sus familiares y amigos más cercanos. La mañana de este miércoles se llevó a cabo los dos homenajes póstumos de los seis policías caídos de la Comisaría de Zapopan y Guadalajara, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de sus deberes. Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, señaló que los criminales detenidos pagarán las consecuencias. En la ceremonia a puerta cerrada de los policías de Guadalajara, el comisario Juan Bosco Agustín Pacheco dedicó unas palabras de agradecimiento para cada uno de los elementos con los que compartió la profesión. El gobernador Aristóteles Sandoval informó que las autoridades implementarán las llamadas columnas de seguridad a fin de reducir el tiempo de reacción de las autoridades ante los hechos violentos, además de detectar armas a los criminales que circulen por el área metropolitana de Guadalajara. Sandoval Díaz señaló que la medida será tomada tras los homicidios de los seis elementos de la policía de Zapopan y Guadalajara, con el principal propósito de reducir la violencia. La directiva del Atlas anunció que Mauricio Pinilla no llegará a las filas de los zorros debido a complicaciones legales ante la caída de la negociación con el delantero chileno. Todo parece indicar que los rojinegros dejarán el plantel tal y como está, con Octavio Rivero, Alejandro Díaz y Jefferson Duque. Y recuerda, la información completa en informador.mx.